Ahora nos vamos con Oaxaca, que es la última que nos faltaba. Ahí, Salomón Jara se lleva el primer lugar con el 58.0% como mínima, 61.4% como máxima. Le sigue el segundo lugar, el candidato del PRI del PRD, Alejandro Áviles, con el 24.3%, 27.2% como máxima, casi el triple igual aquí en esta elección, un poquito más del doble. Y bueno, todos los demás candidatos por abajo del 3% obtuvieron de votos, así que en Oaxaca, pues también la coalición Juntos Hacemos Historia se lleva el triunfo. Ya están los primeros, los resultados preliminares de estas seis gubernaturas. Y bueno, recapitulando, el PRI, el PAN y el PRD se llevan dos, que es Durango y Aguascalientes, mientras que la coalición Juntos Hacemos Historia, o en este caso los candidatos de Morena, se llevan Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca. Bastante impresionante estos dos resultados, bastante interesante el fenómeno que se está llevando, Morena, de lograr llegar a esta elección con cero gubernaturas, se lleva cuatro, y la oposición mantiene dos, así que impresionante lo ocurrido en esta jornada electoral, así que hay que esperar qué dicen los actores correspondientes, tanto los presidentes de partidos, como todos los que tienen que ver con el tema de las elecciones, y bueno, a esperar lo que ocurra en la semana, así que veremos, veremos qué respuestas hay, ya hay bastantes goipeteos en la mesa de que no les parecen estos resultados, sobre todo en la oposición, que ya están diciendo que hubo intervención del Estado, así que bueno, ahí los seis resultados preliminares en esta jornada electoral del 2022. Gracias por ver el video.